El Conde de Montecristo Un libro escrito por Alejandro Dumas Tomo 4 El Mayor Cavalcanti Capítulo 1 El Alza y la Baja Transcurridos unos días, después del encuentro referido en el capítulo anterior, Alberto de Morcef fue a hacer una visita al Conde de Montecristo, a su casa de los campos elíseos, que había adquirido ya el aspecto de palacio que acostumbraba dar el Conde de Montecristo, aún a sus moradas más provisionales. Iba a reiterarle las gracias de la señora de Danglars. Alberto iba acompañado de Luciano de Vray, el cual unió a las palabras de su amigo algunas frases corteses que no le eran habituales y cuyo fin no pudo penetrar el Conde. Le pareció que Luciano venía a verla impulsado por un sentimiento de curiosidad, y que la mitad de ese sentimiento emanaba de la calle de la Chosite de Antín. En efecto, era de suponer, sin temor de engañarse, que al no poder la señora de Danglars conocer por sus propios ojos el interior de un hombre, que regalaba caballos de 30.000 francos y que iba a la ópera con una esclava griega que llevaba un millón en diamantes, había suplicado a la persona más íntima que le diese algunos informes acerca de tal interior. Mas el Conde aparentó no sospechar que pudiera haber la menor relación entre la visita de Luciano y la curiosidad de la baronesa. —¿Mantiene las relaciones casi continuas con el varón de Anglars? —preguntó a Alberto de Morsev. —¡Oh, sí, señor Conde! ¡Bien sabe lo que le he dicho! —Todavía continúa eso. —Más que nunca —dijo Luciano. —Es un negocio corriente. Y juzgando sin duda a Luciano que esta palabra mezclada en la conversación le daba derecho a permanecer extraño a ella, colocó su lente en su ojo y, mordiendo el puño de oro de su bastón, comenzó a pasear lentamente alrededor de la sala, examinando las armas y los cuadros. —¡Ah! —dijo Montecristo. Al oírlos hablar de eso, no creía, en verdad, que se hubiese tomado ya una resolución. —Pues, ¿qué quiere? Las cosas marchan sin que nadie lo sospeche. Mientras que usted no piensa en ellas, ellas piensan en usted. Y cuando vuelve se quedan asombrados del gran trecho que han recorrido. —Mi padre y el señor Danglars han servido juntos en España. Mi padre en el ejército, el señor Danglars en las provisiones. Allí fue donde mi padre arruinado por la revolución y el señor Danglars, que no tenía patrimonio, empezaron a hacerse ricos. —Sí, efectivamente. Creo que durante la visita que le he hecho, el señor Danglars me ha hablado de eso. Y dirigió una mirada a Luciano, que en aquel momento estaba ojeando un álbum. —La señorita Eugenia es una joven bellísima. Creo que se llama Eugenia, ¿verdad? —¡Bellísima! —respondió Alberto. —Pero de una belleza que yo no aprecio. Soy indigno de ella. —Hablas de tu novia como si fuera su marido. —¡Oh! —exlamó Alberto, mirando lo que hacía Luciano. —¿Sabes? —dijo Montecristo, bajando la voz. —No me pareces muy entusiasmado con esta boda. —La señorita Danglars es demasiado rica para mí. Eso me asusta. —Va, razón de más. ¿No eres tú también rico? —Mi padre tiene algo, como unas 50 mil libras de renta, y me dará 10 o 12 mil cuando me case. —Algo modesto es eso, sobre todo en París, pero no todo consiste en el dinero. Algo vale un nombre esclarecido y una elevada posición social. Tu nombre es célebre, tu posición magnífica. Y además el Conde de Morcef es un soldado, y gusta ver que se enlaza en la integridad de Vallardo con la pobreza de Duguesklin. —El desinterés es el rayo de sol más hermoso a que puede relucir una noble espada. —Yo encuentro esta unión muy conveniente. La señorita Danglars te enriquecerá, y tú la ennoblecerás. Alberto movió la cabeza y se quedó pensativo. —Aún hay más. —Confieso que me cuesta trabajo el comprender esa repugnancia hacia una joven hermosa y rica. —¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡Esa repugnancia no es tan solo de mi parte! —¿De quién más? —¿Por qué tú mismo me has dicho que tu padre deseaba ese enlace? —De parte de mi madre. Y la ojeada de mi madre es prudente y segura. —Pues bien, no se sonríe el hablarrello de esta unión. Tiene yo no sé qué prevención contra los Danglars. —¡Oh! —dijo el Conde con un tono algo afectado. —Eso se concibe fácilmente. La Condesa de Morcef, que es la distinción, la aristocracia, la delicadeza personificada, vacila en tomar una mano vasta, grosera y brutal. Nada más sencillo. —Yo no sé si es eso, pero lo que sé es que este casamiento la hará desgraciada. Ya debían haberse reunido para hablar del asunto hace seis semanas, pero tuve tales dolores de cabeza. —¿Verdaderos? —dijo el Conde sonriendo. —Oh, sí, sin duda el miedo. En fin, aplazaron la cita hasta pasado dos meses. No corría prisa, como comprenderá. Yo no tengo todavía más que 21 años y Eugenia 17, pero los dos meses expiran la semana que viene. Se consumará el sacrificio. No puede comprender con de qué apurado me encuentro. ¡Ah! ¡Qué dichoso es usted al ser libre! —Pues bien, sé libre también. ¿Quién te lo impide? Dime. —¡Ah! Sería un desengaño muy grande para mi padre si no me casara con la señorita Danglars. —Pues cásate entonces, dijo el Conde encogiéndose de hombros. —Sí, más para mi madre no sería eso desengaño, sino una pesadumbre mortal. —Entonces no te cases. —Yo veré, lo reflexionaré. Pero usted me dará consejos, ¿verdad? Y si es posible, me librará del compromiso. —¡Ah! Por no dar un disgusto a mi pobre madre, yo sería capaz de quedar reñido hasta con el Conde, mi padre. Montecristo se volvió. Parecía sumamente conmovido. —Vaya, dijo a Dibray, que estaba sentado en un sillón en un extremo del salón, con un lápiz en la mano derecha y en la izquierda una cartera. —¿Haces un croquis de uno de estos cuadros? —¿Yo? —dijo tranquilamente. —Oh, sí, un croquis. Amo demasiado la pintura para eso. —No, estoy haciendo números. —¿Números? —Sí, calculo. —Eso te atañe indirectamente, Visconde. Calculo lo que la casa de Anglars ha debido ganar en la última alza de Haití. De 206 subieron los fondos en tres días a 409, y el prudente banquero había comprado mucho a 206. Ha debido ganar por lo menos 300.000 libras. —No es esa su mejor jugada. No ha ganado este año un millón. —Escucha, querido, escucha, Montecristo, que te diera como los italianos. —Denaro a santita, meta de la meta. —Y es mucho todavía. Así pues, cuando me hablan de eso, me encojo de hombros. —¿Pero no hablabas de Haití? —Oh, Haití, eso es otra cosa. Ese é cartel del agiotaje francés. Se puede amar al Whist, el Boston, y sin embargo, cansarse de todo esto. El señor Danglars vendió ayer a 409, y se embolsó 300.000 francos. Si hubiera esperado a hoy, los fondos bajaban a 205, y en vez de ganar 300.000, perdía 20 o 25.000. —¿Y por qué han bajado los fondos de 409 a 205? —Perdóname, es que soy muy ignorante en todas esas intrigas de la bolsa. —Porque las noticias se siguen unas a otras, y no se asemejan. —Ah, diablos. —¿El señor Danglars juega a ganar o perder 300.000 francos en un día? —Será inmensamente rico. —No es él quien juega, exclamó vivamente Luciano. —Es la señora Danglars. Es una mujer verdaderamente intrépida. —Pero tú que eres razonable, Luciano, y que conoces la poca seguridad de las noticias, pues que estás en la fuente, deberías impedírselo. Dijo Morsef sonriendo. —¿Cómo es eso posible, si a su marido no le hacen ningún caso? Respondió Luciano. —Tú conoces bien el carácter de la varonesa. Nadie tiene influencia sobre ella, y no hace absolutamente sino lo que quiere. —Ja, si yo estuviera en tu lugar… —¿Qué harías? —Yo la curaría. Le haría un favor a su futuro yerno. —Pues cómo. —Nada más sencillo. Le daría una lección. —¿Una lección? —Sí, tu posición de secretario del ministro hace que dé mucha fe a tus noticias. Apenas abres la boca, y al momento son taquigrafiadas sus palabras. Le haces perder unos cuantos miles de francos, y esto la volverá más prudente. —No, te entiendo. Murmuró Luciano. —Pues bien, claro que me explico. —Respondió el joven, con una sencillez que nada tenía de afectada. —Anúnciale el mejor día a una noticia telegráfica que solo tú hayas podido saber. Ah, por ejemplo, que a Enrique IV le vieron ayer en casa de Gabriela. Esto hará subir los fondos. Él ofrecerá inmediatamente, según la noticia que le hayas dado, y seguramente perderá cuando Bill Trump escribe el día siguiente en su periódico. —Personas mal informadas han dicho que el rey Enrique IV fue visto ante ayer en casa de Gabriela. Esta noticia es completamente falsa. El rey Enrique IV no ha salido de Pont-Nuf. Luciano se sonrió. El conde, aunque indiferente en la apariencia, no había perdido una palabra de esta conversación, y su penetrante mirada creyó leer un secreto en la turbación del secretario del ministro. De esa turbación de Luciano, que no fue advertida por Alberto, resultó que de Bray abreviase su visita. Se sentía evidentemente disgustado. El conde, al acompañarle hacia la puerta, le dijo algunas palabras en voz baja, a las cuales respondió. —Con mucho gusto, señor conde. —Acepto. Montecristo se volvió hacia Morsef. —¿No piensas que has hecho mal en hablar de tu suegra delante de de Bray? —Escuche, conde. No digan adelante una palabra acerca de esto. —Dime la verdad. ¿La condesa se opone a ese matrimonio? —Rara vez viene a casa la baronesa, y mi madre creo que no ha estado dos veces en su vida en la de la señora Danglars. —Entonces, dijo el conde, eso me alienta a hablarte con franqueza. El señor Danglars es mi banjero. El señor de Villefort me ha colmado de atenciones en agradecimiento al servicio que una dichosa casualidad me proporcionó hacerle. Bajo todo esto yo descubro una infinidad de comidas y diversiones, y además, para tener siquiera el mérito de adelantarme, si quieres he proyectado reunir en mi casa de campo de Outteville al señor y señora Danglars y al señor y señora Villefort. Yo te invito a esa comida, así como al señor conde y a la señora condesa de Morsef. Esto sin que nadie sospeche que ha de ser una entrevista matrimonial. Por lo menos la señora condesa de Morsef no pensará la cosa así, sobre todo si el barón Danglars me hace el honor de no traer a su hija. De lo contrario, tu madre me cobraría antipatía. De ningún modo quiero yo que suceda esto, y haré todo lo posible para que no llegue a odiarme. —La verdad sea dicha, conde. Le doy mil gracias por esa franqueza que usa conmigo, y acepto la proposición que me hace. —Dice que no quiere que mi madre le cobre antipatía, y sucede todo lo contrario. —¿Lo crees así? —exclamó el conde con interés. —Oh, estoy seguro. Cuando se separó el otro día de nosotros, estuvimos hablando una hora de usted. Pero vuelvo a lo que decíamos antes. Pues bien, si mi madre pudiese saber esa tensión de su parte, estoy seguro de que se quedaría sumamente reconocida. Es verdad que mi padre se pondría un poco furioso. —Montecristo soltó una carcajada. —Ja, ja, 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 ja. Y bien, ya estás prevenido. Pero ahora que me acuerdo, no solo tu padre se pondrá furioso. El señor y la señora Danglars me considerarán como un hombre de malas maneras. Saben que nos tratamos con cierta intimidad, que eres mi amigo parisiense más antiguo. Y si no te encuentran en mi casa, preguntarán por qué no te he invitado. Al menos busca un compromiso anterior que tenga alguna apariencia de probabilidad. Y del cual me darás parte por medio de cuatro letras. Ya sabes, con los banqueros, solo los escritos son válidos. —Yo haré otra cosa mejor, señor Conde. Mi padre quiere ir a respirar el sire del mar. ¿Qué día tiene señalado para su comida? —El sábado. —Hoy es martes. Bien, mañana por la tarde partimos, y pasado estaremos en Trapport. ¿Sabes, señor Conde, que es un hombre muy complaciente en proporcionar así a todas las personas su comodidad? —¿Yo? En verdad que me tienes en más de lo que valgo. Deseo serte útil y nada más. —¿Qué día empezarás a hacer las invitaciones? —Hoy mismo. —Pues bien, corra a casa del señor Danglars, y le anuncio que mañana mi madre y yo saldremos de París. Yo no lo he visto, por consiguiente no sé nada de su comida. —¿Estás seguro? ¿Y el señor Debrake acaba de verte en mi casa? —Ah, sí, es cierto. —Al contrario, te he visto y te he convidado aquí sin ceremonia, y me has respondido ingenuamente que no podías aceptar, porque partías para Trapport. —Pues bien, ya está todo arreglado, pero usted vendrá a ver a mi madre entre hoy y mañana. —Entre hoy y mañana es difícil, porque estarán ocupados en sus preparativos de viaje. —Es cierto, mam, haga otra cosa. Antes no era más que un hombre encantador. Será un hombre adorable. —¿Qué he de hacer para llegar a esa sublimidad? —¿Qué ha de hacer? —Sí, eso es lo que te pregunto. —Usted es libre como la Cire. Venga a comer conmigo, seremos pocos. Usted, mi madre y yo solamente. Casi no ha conocido a mi madre, pero la verá de cerca. Es una mujer muy notable, y no siento más que una cosa. Y es no encontrar una mujer como ella con 20 años menos. Pronto habría, se lo juro, una condesa y una viscondesa de Morsef. En cuanto a mi padre, no la encontrará en casa. Está de comisión, y como en la del gran canciller. —Vamos, venga, hablaremos de viajes. Usted que ha visto el mundo entero, nos hablará de sus aventuras. Nos contará la historia de aquella bella griega que estaba la otra noche con usted en la ópera, a la que llama a su esclava, y a quien trata como una princesa. Hablaremos italiano y español, ¿acepta? Mi madre le daría las gracias. —También yo te las doy. El convite es de los más halagadores, y siento vivamente no poder aceptarlo. Yo no soy libre como piensas, y tengo por el contrario, una cita de las más importantes. —Ah, acuérdese, señor conde, que me acaba de enseñar cómo se zafa una de las cosas desagradables. —Necesito una prueba. —Por fortuna, yo no soy banquero como el señor Danglars, pero le prevengo que soy tan incrédulo como él. —Por lo mismo, voy a dártela, dijo el conde, y llamó. —Ja, ya son dos veces seguidas que rehúsa comer con mi madre. ¿Ha tomado ese partido, conde? Montecrisos estremeció. —Oh, no lo creas. Además, pronto te demostraré lo contrario. Bautista entró, y se quedó a la puerta en pie, y esperando. —Yo no estaba al tanto de tu visita, ¿verdad? —Es tan extraordinario, que no aseguraría que no lo estuviera. —Por lo menos, no podía adivinar que me invitarías a comer. —Oh, en cuanto a eso, es probable. —Escucha, Bautista, ¿qué te dije yo esta mañana, cuando te llamé a mi gabinete de estudio? —Que no dejara entrar a nadie a ver al señor conde, después de las cinco, respondió el criado. —¿Y qué más? —Oh, señor conde, dijo Alberto. —No, no, no. Quiero absolutamente librarme de esa reputación misteriosa que me has adjudicado, mi querido visconde. Es muy difícil representar eternamente al Manfredo. —¿Qué más? Continúa Bautista. —Enseguida no recibir más que al señor mayor Bartolomé Cavalcanti y a su hijo. —¿Ya lo escuchaste? —Al señor mayor Bartolomé Cavalcanti, de la más antigua nobleza de Italia. Además, su hijo, un apuesto joven de tu edad, o poco más, visconde, que lleva el mismo título que tú, y que hace su entrada en el mundo con los millones de su padre. El mayor me trae esa tarde a su hijo Andrés, el contesino, como decimos en Italia. Me lo confía, y yo lo protegeré si tiene algún mérito. —Me ayudarás, ¿no es así? —Desde luego. —¿Es algún antiguo amigo suyo ese mayor Cavalcanti? —No, por cierto, es un digno señor, muy modesto, discreto, como muchos de los que hay en Italia, descendiente de una de las más antiguas familias. Lo he encontrado muchas veces en Florencia, en Bolonia, en Lucca, y me ha avisado de su llegada. Los conocimientos de viaje son exigentes. Reclaman de uno en todas partes la amistad que se les ha manifestado, una vez por casualidad. Este mayor Cavalcanti va a volver a París, que no ha visto más que de paso en tiempos del imperio, y va a helarse en Moscú. Yo le daré una buena comida, y me dejará a su hijo. Le prometeré vigilarle, le dejaré hacer todas las locuras que quiera, y estamos en paz. —¡Ja, estupendo! Veo que usted es un excelente mentor. Bueno, pues, adiós. Estaremos de vuelta el domingo. A propósito, he recibido noticias de Franz. —Ah, ¿de verdad? ¿Sigue divirtiéndose en Italia? —Creo que sí. No obstante, lo echa mucho de menos. Dice que usted es el sol de Roma, y que sin usted se ha eclipsado. Yo no sé si aún llega a decir que llueve. Aún persisten errores fantásticos, y he aquí por lo que lo echa de menos. —Es un muchacho muy simpático, y por el cual he sentido una viva simpatía la primera tarde, que le vi buscando una cena cualquiera, y que tuvo a bien aceptar la mía. Creo que es hijo del general de Epinei. —Justamente. —El mismo que fue tan vil venta asesinado en 1815. —¿Por los monapartistas? —Cierto. ¿No tiene el proyecto de matrimonio? —Sí. Debería de casarse con la señorita de Villefort. —¿Es eso cierto? —Tan cierto como que yo debo casarme con la señorita de Anglars. —¿Te ríes? —¿Sí? ¿Y por qué? —Porque creo que Franz tiene tanta simpatía por su matrimonio, como la hay entre la señorita de Anglars y yo. Pero, en verdad, conde, que hablamos de las mujeres como las mujeres hablan de los hombres. ¡Esto es imperdonable! Alberto se levantó. —¿Te vas? —Me gusta la pregunta. Hace dos horas que lo estoy molestando, y tiene la bondad de preguntarme si me voy. —Oh, de ningún modo. —En verdad, conde, es usted el hombre más diplomático de la tierra. Y sus criados, qué bien educados están, especialmente el señor Bautista. Jamás he podido tener uno como ese. Los míos parecen que toman el ejemplo de los del teatro francés, que precisamente, porque no tienen que decir más que una palabra, siempre la dicen mal. Así que si alguna vez despida Bautista, se lo pido para mí antes que nadie. —Convenido. —No es esto todo. Saluda de mi parte a su discreto mayor, al señor de Cavalcanti. Y si por casualidad desea establecer a su hijo, búsquele a una mujer muy rica, noble, varonesa cuando menos. Yo la ayudaré por mi parte. —Vaya. ¿Hasta eso llegarías? —Sí, claro. —Oh, no se puede decir que de esta agua no beberé. —¡Ja, ja, conde! ¡Qué gran favor me haría! Y cómo lo apreciaría cien veces más, si logras dejarme soltero siquiera por diez años. —Todo es posible. Respondió gravemente Montecristo, y despidiéndose de Alberto, entró en su habitación y llamó tres veces con el timbre. —Bertucho apareció. —Señor Bertucho, ya sabe que el sábado recibo mi casa de Auteuil. Bertucho se estremeció levemente. —Bien, señor. Te necesito, para que todo se prepare como sabes. Aquella casa es muy hermosa, o al menos puede llegar a serlo. —Para eso sería preciso cambiarlo todo, señor conde. Las paredes han envejecido. —Cámbialo todo, excepto una sola habitación, la de la alcoba de Damasco encarnado. La dejará tal como está actualmente. Bertucho se inclinó. Tampoco tocarás el jardín, pero del patio harás lo que mejor te parezca. Me alegraría de que nadie pudiese reconocerlo. —Haré todo lo que pueda para que el señor conde quede satisfecho. Sin embargo, quedaría más tranquilo si quisiera su excelencia, darme sus instrucciones para la comida. —Es verdad, mi querido señor Bertucho. Desde que estás en París, te encuentro desconocido. ¿No te acuerdas ya de mis gustos, de mis ideas? —Pero en fin, ¿podría decirme su excelencia a quién asistirá? —Aún no lo sé, y tampoco tú tienes necesidad de saberlo. Bertucho se inclinó y salió. Acababan de dar las siete, y el mayordomo partió acto seguido para Outerwill, según la orden que acababa de recibir. En el mismo momento, un coche de alquiler se detuvo a la puerta del palacio, y pareció huir avergonzado apenas hubo dejado, junto a la reja, a un hombre como de 52 años, vestido con una de esas largas levitas verdes, cuyo color es indefinible, un ancho pantalón azul, unas botas muy limpias, aunque con un barniz bastante agrietado, guantes de ante, un sombrero con la forma de un gendarme, y una corbata negra. Tal era el pintoresco traje bajo el cual se presentó el personaje que llamó a la reja, preguntando si era allí donde vivía el señor conde de Montecristo, y que apenas hubo oído la respuesta afirmativa del portero, se dirigió hacia la escalera. La cabeza pequeña y angulosa de este hombre, sus cabellos canos, su bigote espeso y gris, fueron reconocidos por Bautista, que ya tenía conocimiento del aspecto del personaje, que le esperaba en el vestíbulo. Así pues, apenas pronunció su nombre, fue introducido en uno de los salones más sencillos. El conde le esperaba, y salió a su encuentro con Aire Rizueño. —¡Oh, caballero, bienvenido sea! Lo esperaba. —¿De veras? —dijo el mayor Cavalcanti. —¿Me esperaba su excelencia? —Sí. Me avisaron de su visita para hoy a las siete. —¿De mi visita? ¿Con qué estaba avisado? —Completamente. —¡Ah, tanto mejor! De mí ya lo confieso. Yo creía que habrían olvidado esta precaución. —¿Cuál? —¿La de avisarle? —Oh, no. —¿Pero está seguro de no equivocarse? —Segurísimo. —¿Érame a quien esperaba su excelencia? —A usted, sí. Por otra parte, pronto estaremos seguros de ello. —¡A mí sí me esperaba! —dijo el mayor. —¡No merece la pena! —Al contrario. El mayor pareció ligeramente inquieto. —Veamos —dijo Montecristo. —Usted es el marqués Bartolomé Cavalcanti, ¿verdad? —Bartolomé Cavalcanti, eso es. —¿Ex mayor al servicio de Austria? —¡Ah, era mayor! —preguntó tímidamente el veterano. —Sí, mayor. Ese nombre se da en Francia el grado que tenía en Italia. —Bueno, no pregunto más, ya comprenderá. —Por otro lado, ¿no viene aquí por su propio interés? —Oh, bueno, seguramente. —¿Viene dirigido a mí por alguna persona? —Sí. —¿Por el excelente Abate Bussoni? —¡Eso es! —exclamó el mayor con alegría. —Y tiene una carta. —¡Aquí está! —Démela, entonces. Y Montecristo tomó la carta que abrió, y leyó. El mayor miraba al conde con ojos asombrados, que dirigía con curiosidad a cada objeto del salón, pero que se volvían inmediatamente hacia el dueño de la casa. —Esto es, oh, querido Abate, el mayor Cavalcanti, un digno Patricio de Luca, descendiente de los Cavalcanti de Florencia. —¡Mmm, que tiene medio millón de renta! El conde levantó los ojos por encima del papel y saludó. —¡Medio millón! ¡Ja! Diablos, querido señor Cavalcanti. —¿Dice medio millón? —Con todas sus letras, y así debe de ser. El Abate Bussoni es el hombre que mejor conoce todos los caudales de Europa. —De acuerdo con que sea medio millón, pero le doy mi palabra de honor, de que no sabía que ascendiese tanto. —Porque tendría un mayordomo que le robaría. —¿Qué quieres, señor Cavalcanti? Es preciso pasar por todo. —Acaba de darme una idea. Dijo gravemente el mayor. —Pondré al muy bribón en la calle. Montecristo continuó. —Y al cual no le faltaba más que una cosa para ser dichoso. —¡Oh, Dios mío, sí! ¡Una sola! Encontrar un hijo adorado. —¿Un hijo adorado? —Robado en su nillez, o por un enemigo de su noble familia, o por unas gitanas. —¡A la edad de cinco años, caballero! Dijo el mayor, con un profundo suspiro, y levantando los ojos al cielo. —¡Pobre padre! Dijo Montecristo. El conde prosiguió. —Le devuelvo la esperanza, la vida, señor conde, anunciándole que usted le pueda hacer encontrar este hijo, a quien busca en vano hace quince años. El mayor miró a Montecristo con una indefable expresión de inquietud. —Yo puedo hacerlo, respondió Montecristo. El mayor se incorporó. —¡Vaya, vaya! ¿La carta era verdadera? —¿Lo dudaba, querido señor Bartolomé? —No, jamás. Como un hombre grave, un hombre investido de un carácter religioso como el Abate Busoni, no había de mentir. —Pero usted, ¿no lo ha leído todo, excelencia? —Ah, es verdad, hay una postdata. —Sí, sí hay una postdata. —Veamos. Para no causar al mayor cabalcante la molestia de sacar fondos de casa de su banquero, le envío una letra de dos mil francos para sus gastos de viaje, y el crédito contra usted, de la suma de cuarenta y ocho mil francos. El mayor seguía con la mirada a esta postdata con visible ansiedad. —Bueno. —Ha dicho, bueno, con que... —¿Con qué? —Con que la postdata... —¿Y bien, la postdata? —¿Es acogida por usted de un modo tan favorable como el resto de la carta? —Claro. Ya nos entenderemos el abate Busoni y yo. Usted, según veo, ¿daba mucha importancia a esa postdata, señor Cavalcanti? —Le confesaré. —Le confesaré que, confiado en la carta del abate Busoni, no me había provisto de fondos. De modo que si me hubiese fallado este recurso, me habría encontrado muy mal en París. —¿Es que un hombre como usted se puede encontrar apurado en alguna parte? —Diablos, bueno, no conociendo a nadie. —Oh, para usted si lo conocen. —Si me conocen, con que... —Acabe, querido señor Cavalcanti. —¿Con que me entregará esos cuarenta y ocho mil francos? —Inmediatamente. El mayor no podía disimular su estupor. —Pero vamos, siéntese. En verdad no sé en qué estoy pensando. Hace un cuarto de hora que lo tengo ahí de pie. —No importa, señor Conde. El mayor tomó un sillón y se sentó. —Ahora, ¿quiere tomar alguna cosa? ¿Un vaso de jerez de Oporto, de Alicante? —De Alicante, puesto que tanto hiciste. Es mi vino predilecto. —Lo tengo excelente. ¿Con un bizcochito, tal vez? —Con un bizcochito. —¿A qué me obliga a ello? Montecristo llamó. Se presentó Bautista, y el conde se adelantó hacia él. —¿Qué traes? Pregunté en voz baja. —El joven está ahí. Respondió en el mismo tono el criado. —Bien. —¿Dónde le has hecho entrar? —En el salón azul, como ha mandado su excelencia. —Perfectamente. Trae vino de Alicante y bizcochos. Bautista salió de la estancia. —En verdad. —Dijo el mayor. —¿Le molesto de una manera? —Bah, ni lo piense. Bautista entró con los vasos, el vino y los bizcochos. El conde llenó un vaso y vertió en el segundo algunas gotas del rubí líquido que contenía la botella cubierta de telas de arañas y de todas las señales que indican lo añejo del vino. El mayor tomó el vaso y el vino 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 y el vino. El conde mandó a Bautista que colocara la botella junto a su huésped, que comenzó por gustar el alicante con el extremo de sus labios, hizo un gesto de aprobación e introdujo delicadamente el bizcocho en el vaso. —De modo, caballero, dijo Montecristo, usted vivía en Lucca. Era rico, noble, gozaba de la consideración general. ¿Tenía todo cuanto pueda ser feliz a un hombre? —¡Todo, excelencia! —dijo el mayor, comiendo el bizcocho. —Absolutamente todo. —¿Y no faltaba más que una cosa a su felicidad? —¡Ah, una sola cosa! —encontrar a su hijo. —¡Ah! —exlamó el mayor, tomando un segundo bizcocho. —¡Eso únicamente me faltaba! El digno mayor levantó los ojos al cielo e hizo un esfuerzo para suspirar. —Veamos ahora, señor Cavalcanti, ¿de dónde le vino ese hijo tan adorado? Porque a mí me habían dicho que usted había permanecido en el celibato. —Así creía, caballero, y yo mismo. —Sí, y usted mismo había acreditado ese rumor. Un pecado de juventud que usted quería ocultar a los ojos de todos. El mayor asumió el aire más tranquilo y más digno que pudo, mientras bajaba modestamente los ojos para asegurar su aplomo o ayudar a su imaginación, mirando de reojo al conde, cuya sonrisa no usaba siempre la más benévola curiosidad. —Sí, señor. Falta que yo quería ocultar a los ojos de todos. —No por usted. ¿Por qué un hombre no se inquieta por esas cosas? —¡Oh, no por mí, ciertamente! —dijo el mayor sonriendo maliciosamente. —Si no, por su madre. —¡Eso es! —exclamó el mayor, tomando un tercer bizcocho. —¡Por su pobre madre! —murmuró el mayor, haciendo los mayores esfuerzos por humedecer sus párpados con una falsa lágrima. —Que según tengo entendido, pertenecía a las primeras familias de Italia, según creo. —Patricia de Fiesole, señor conde, Patricia de Fiesole. —Y se llamaba... —¿Desea saber su nombre? —Es inútil que me lo diga. —Ya lo sé yo. —El señor conde lo sabe todo. —Olivia Corsinari, ¿no es verdad? —Olivia Corsinari. —¿Marquesa? —Marquesa. —Y finalmente se casó con ella, a pesar de la oposición de la familia. —Señor conde, al fin y al cabo me casé. —¿Y trae en regla los papeles? —¿Qué papeles? —Su acta de casamiento con Olivia Corsinari, y la fe de bautismo del niño. —¿No se llamaba Andrés? —Creo que sí. —¿Cómo? —¿No estás seguro? —Diablos, hace mucho tiempo que lo he perdido. —Es justo. —En fin, ¿trae todos esos papeles? —Señor conde, con gran sentimiento de mi parte, el anuncio que no sabiendo lo necesario que eran, se me olvidó traerlos. —Diablos. —¿Tanto urgían? —¿Cómo que son indispensables? —El mayor se rascó la frente. —¡Ah, per macho! ¡Indispensables! —Claro está. ¿Y si surgieran aquí algunas dudas acerca de su casamiento, de la legitimidad de su hijo? —Es verdad, podría muy bien suceder. —Eso sería muy triste para ese joven. —Sería fatal. —Pudiera hacerle perder algún magnífico casamiento. —¡Oh, pecado! —En Francia ya comprenderá. Hay en este asunto mucha severidad. No basta como en Italia. Ir a buscar un sacerdote y decide. Nos amamos. Échenos la bendición. Hay casamiento civil. Y para casarse civilmente, se necesitan papeles que hagan constar la identidad de las personas. —Pues ahí está la desgracia. Me faltan esos documentos. —Por fortuna, los tengo yo. —¿Usted? —Sí. —¿Qué, usted los tiene? —Sí. —¡Ah! Aquí una felicidad que yo no esperaba ver. —Diablos, ya lo creo. No se puede pensar en todo a la vez. —Otro felizmente, el abate Busoni. Ha pensado en ello en lugar. —¡Oh, el abate! ¡Qué hombre tan amable! —Es un hombre precavido. —Es un hombre admirable. —¿Y se los ha enviado? —Aquí están. El mayor juntó las manos con señal de admiración. —Se ha casado con Olivia Corcinari, en la iglesia de San Pablo de Monte Catini. —Aquí tiene el certificado del sacerdote. —Sí, afe mía, este es. —dijo el mayor, mirándolo estupefacto. —Y esta es la partida del bautismo de Andrés Cavalcanti, dada por el cura de Saravesa. —Todo está en regla. —Tome estos papeles, entonces. Camino más en ninguna falta. Los entregará a su hijo, que los guardará cuidadosamente. —Ya lo creo. Si los perdiera... —Si los perdiera, ¿qué? —Sería muy difícil procurarse otros. —Muy difícil, en efecto. —Casi imposible. —Me alegro que comprenda el valor de esos documentos. —Los miro como impagables. —Ahora, en cuanto a la madre del joven... —¿En cuanto a la madre del joven? —repitió el mayor, lleno de inquietud. —En cuanto a la marquesa Corcinari... —Dios mío... —dijo el mayor, quien a cada palabra se enredaba en una nueva dificultad. —¿Tendría acaso necesidad de ella? —No, señor. —Por otra parte, ah... —Ah, sí, sí, ah... —pagado su tributo a la naturaleza. —¡Ah, sí, sí! —dijo vivamente el mayor. —Ya lo sé. Murió hace diez años. —Y todavía lloro yo su muerte, señor. —dijo el mayor, sacando de su bolsillo un pañuelo a cuadros y enjugándose alternativamente primero el ojo izquierdo y después el derecho. —¿Qué quiere? —Todos somos mortales. —Ahora ya comprenderá, señor Cavalcanti, que es inútil que en Francia se sepa que está separado desde hace quince años de su hijo. —Todas estas historias de gitanos que roban niños no están en toga entre nosotros. Usted le ha enviado a instruirse a un colegio de provincia y quiere que acabe su educación en el mundo parisiense. He aquí porque ha salido de Villasregio, donde vivía desde la muerte de su mujer. —Con eso bastará. —¿Lo cree así? —Así lo creo. —Pues entonces, muy bien. —Si supieran algo de esa separación. —Ah, sí, sí. ¿Qué decía? —Que un preceptor infiel, venido a los enemigos de su familia. —¿A los Corcinari? —En efecto. Había robado a ese niño para que se extinguiera su nombre. —Exacto. Apuesto que es hijo único y... —Pues bien. —Ahora que todo lo sabe, sin duda ha adivinado que le preparaba una sorpresa. —¿Agradable? —Ah, observo que nada se escapa a los ojos ni al corazón de un padre. —Ah... —¿Le han hecho alguna revelación indiscreta? ¿O ha adivinado que estaba aquí? —¿Quién? —Su hijo. —Su Andrés. —Lo he adivinado. —respondió el mayor, con la mayor flema del mundo. —¿De modo que está aquí? —Aquí mismo. —Dijo Montecristo. —Al entrar hace poco el criado, me anunció su llegada. —¡Ah, perfecto, perfecto! —dijo el mayor, cruzando las manos y arrimándoselas al pecho a cada exclamación. —Señor mío, comprendo su emoción. Es preciso darle tiempo para que se reponga. Quiero también preparar al joven para esa entrevista tan deseada, porque yo presumo que no estará menos impaciente que usted. —Cabalcanti dijo. —Ya lo creo, ya lo creo. —Pues bien, dentro de un cuarto de hora estaré con usted. —¿Me lo va a traer? ¿Llevará su amabilidad hasta el extremo de presentármelo? —No. Yo no quiero colocarme entre un padre y un hijo. Estarán solos, señor mayor. Pero tranquilícese. En el caso en que no lo reconociera, le daré algunas señas. Es un joven rubio, demasiado rubio, de modales desenvueltos, y con esto le bastará. —A propósito, sabe que no traje conmigo más que los dos mil francos, que tuvo la bondad de darme el bueno del abate Bussoni. Con esto he hecho el viaje y... Y necesitará dinero. Es muy natural, querido señor Cavalcanti. Tome. Aquí tiene ocho billetes de mil francos para empezar. Los ojos del mayor brillaron de codicia. Le quedo a deber cuarenta mil francos. —¿Quieres excelencia un recibo? Dijo el mayor, introduciendo los billetes en uno de los bolsillos de su chaleco, de una hechura antiquísima. —¿Para qué? —Para arreglar nuestras cuentas con el abate Bussoni. Ya me dará un recibo global cuando tenga en su poder los cuarenta mil francos que aún no le he dado. Entre hombres honrados, siempre están de más semejantes precauciones. —Ah, sí, es verdad. Entre hombres honrados. —Escucha ahora una palabrita, marqués. —Dígame. —¿Me permite una ligera observación? —Oh, señor conde, se lo suplico. Hará bien en quitarse ese chaleco, que más bien parece una chupa. —¿De verdad? —dijo el mayor sonriéndose. —Sí, esa aún se lleva en vía regio. Pero en París hace mucho tiempo que ha pasado esa moda, por elegante que sea. —Vaya, está bien, lo haré así. —Sí quiere. Ahora se podría cambiar. —¿Pero qué quiere que me ponga? —Lo que encuentre en sus maletas. —¿Cómo en mis maletas? Si no he traído ninguna. —Tratándose de usted, no lo dudo. —¿Para qué se habría de incomodar? —Por otra parte, un antiguo soldado gusta siempre de llevar un poco de equipaje. —Esa es la verdad. —Pero usted es un hombre precavido, y ha enviado antes sus maletas. Ayer llegaron a la Fonda de los Príncipes, calle de Richelieu. Allí creo que es donde ha fijado su morada. —Bien, entonces, en estas maletas. —Supongo que su mayordomo habrá tenido la precaución de hacer encerrar en ellas todo lo que necesita, trajes de calle, uniformes. En ciertas circunstancias se vestirá de uniforme. Es una costumbre establecida aquí. No olvide sus cruces. De eso se burlan bastante en Francia, pero todos los que las tienen las llevan. —Bravo, bravo, bravísimo. —exclamó el mayor, cada vez más sorprendido. Y ahora, ahora que su corazón está preparado para recibir una fuerte emoción, está dispuesto, señor Cavalcanti, a volver a ver a su hijo Andrés. Y así, en una gentil inclinación al mayor, desapareció Montecristo por una puertecita oculta, hasta entonces por un tapiz. Entró en el salón próximo, que Bautista había designado con el nombre de Salón Azul, y donde acababa de precederle un joven de maneras desenvueltas, vestido con elegancia, y a quien un cabriolet de alquiler había dejado media hora antes a la puerta del palacio. Bautista no tardó en reconocerle. Aquel era el joven de elevada estatura, de cabellos cortos y rubio, de barba casi roja, ojos negros, y una tez blanquísima, que su amo la había descrito. Al entrar el conde en el salón, el joven estaba muy llemente reclinado en un sofá, dando golpecitos por distracción sobre su bota con un junquito con puño de oro. Al ver al conde de Montecristo, se levantó rápidamente. —¿Es usted el conde de Montecristo? —El mismo. —Y yo tengo el honor de hablar, según creo. —¿Al señor conde de Cavalcanti? —¿El conde Andrés de Cavalcanti? —repitió el joven, acompañando esas palabras de un saludo lleno de petulancia. —Debes traer una carta de recomendación, supongo. —No le he hablado ya de ella a causa de la firma, que me ha parecido bastante extraña. —Zimbad el Marino, ¿no es verdad? —Exacto, pero como yo no he conocido nunca otro Zimbad el Marino, más que el de las mil y una noches. —Pues bien, este es uno de sus descendientes, uno de mis amigos, muy rico, un inglés más que original, cuyo nombre verdadero es Lord Wilmore. —¡Ah, eso ya va aclarando mis dudas! Entonces ese es el mismo inglés que yo he conocido en... —¡Ah, sí, muy bien! —Si es verdad lo que me está diciendo, repuso sonriendo el conde. —Espero que tengas la bondad de darme algunos detalles acerca de tu familia, y de ti. —¡Claro, claro, con mucho gusto, señor conde! —repuso el joven, con una volubilidad que probaba la solidez de su memoria. —Yo soy, como ha dicho, el conde Andrés Cavalcanti, hijo del mayor Bartolomé Cavalcanti, descendiente de los Cavalcanti, inscritos en el libro de oro de Florencia. Nuestra familia, aunque muy rica, puesto que mi padre posee medio millón de renta, ha sufrido bastantes desgracias, y yo fui raptado a la edad de 5 a 6 años, por un hallo infiel, de suerte que hace 15 años, que no veo al autor de mis días. —Desde que entré en la edad de la razón, desde que soy libre y dueño de mi voluntad, lo busco, pero inútilmente. En fin, esta carta de su amigo Zimbab el Marino me anuncia que está en París, y me autoriza para dirigirme a usted a recibir noticias suyas. —Desde luego, caballero, todo lo que me cuenta es muy interesante. —Dijo el conde, que miraba con sombría satisfacción aquel rostro atrevido de una belleza semejante a la del ángel malo. —Y ha dicho muy bien en conformarse en todo con la invitación de a mi amigo Zimbab, porque tu padre está aquí en efecto, y te busca. Desde que entró en el salón, el conde no había cesado de observar al joven, habiendo admirado la firmeza de su mirada y la seguridad de su voz. Pero a esas palabras tan naturales, tu padre está aquí en efecto, y te busca. El joven Andrés se estremeció y exclamó. —¿Mi padre? ¿Mi padre aquí? —Sin duda. Tu padre, el mayor Bartolomeca Balcanti. La expresión de terror que se pintó en las facciones del joven se borró inmediatamente. —Ah, bueno, si es verdad, el mayor Bartolomeca Balcanti, y dice el señor conde que está aquí mi querido padre. —Sí, señor. Aún podría añadir que acabo de separarme de él, que la historia que me ha contado de su hijo perdido me ha conmovido mucho realmente. Sus dolores, sus temores, sus esperanzas sobre este punto compondrían un poema sumamente tierno. En fin, un día recibió ciertas noticias que le anunciaban que los raptores de su hijo le ofrecían devolvérselo mediante una suma bastante crecida, pero nada detuvo a este buen padre. La noticia fue enviada a la frontera del Piamonte con un pasaporte para Italia. —Tú estabas en el mediodía de Francia, según creo, ¿no? —Sí, señor —respondió Andrés con aire confuso. —Sí, yo estaba en el mediodía de Francia. —¿Te esperaba en Niza un carruaje? —Eso es, caballero. Me llevó de Niza a Génova, de Génova a Turín, de Turín a Chamberí, de Chamberí a Pont de Bouvocin y de Pont de Bouvocin a París. —Exacto. Esperaba hallarte en el camino, porque era el mismo que él seguía. —Por lo mismo fue trazado tu itinerario de esta manera. —Pero, en el caso de que me hubiera encontrado mi querido padre, dudo que me hubiera reconocido. Desde que le vi por última vez, ha cambiado bastante. —Oh, la voz de la sangre. —Oh, si es la verdad. No me acordaba de la voz de la sangre. —Ahora, una sola cosa inquieta al marqués de Cavalcanti, y es que tú te has alejado de él. ¿Cómo ha sido tratado por tus perseguidores? Si han guardado todas las consideraciones debidas a tu cuna. En fin, si no sigues sufriendo a causa de tantos pesares, ese sufrimiento moral, cien veces peor que el sufrimiento físico, alguna debilidad de las facultades de que te ha dotado la naturaleza, y si tú mismo crees poder sostenir en el mundo el rango que te corresponde. —Ca-caballero. Balbucea el joven con turbación. —Espero, espero que ninguna calumnia. —¿Yo? —Escuché hablar de ti por primera vez de parte de mi amigo Wilmore, el filantrópico. Supe que te había conocido en una situación bastante triste, ignoro cuál, y nada le pregunté acerca de esto. No soy curioso. Tus desgracias le han interesado vivamente. Me ha dicho que quería devolverte en el mundo la posición que has perdido, que buscaría a tu padre, que le encontraría. Y lo ha buscado, le ha encontrado, en efecto, según parece, puesto que está ahí. En fin, en fin, ayer me previno de tu llegada, dándome algunas noticias relativas a tu fortuna. Yo sé que es persona original mi amigo Wilmore, pero al mismo tiempo, como es una mina de oro y, por consiguiente, puede permitirse tales originalidades sin que se arruine, he prometido seguir sus instrucciones. Ahora, caballero, no te ofendas de una pregunta que voy a hacerte. Como voy a patrocinarte, desearía saber si las desgracias que te han acaecido independientemente de tu voluntad y que de ningún modo disminuyan la consideración que yo te guardo. No te han hecho algo extraño en este mundo en que tu fortuna y tu nombre te llaman a figurar tanto. Tranquilícese, caballero, respondió el joven, recobrando su aplomo a medida que el conde hablaba. Los raptures que me alejaron de mi padre y que sin duda se proponían venderme más tarde, como en efecto hicieron, calcularon que para sacar más partido de mí era necesario dejarme todo mi valor personal y aumentarlo, si era posible. He recibido pues una buena educación y he sido tratado por los ladrones de niños como lo eran en hace los esclavos, a los cuales usamos les hacían seguir las carreras de médicos, filósofos, etc., para venderlos después a un precio exorbitante. Montecriso se sonrió, satisfecho. No había esperado tanto del señor Andrés Cavalcanti. Por otra parte, si hallaran en mí algún defecto de educación o poco trato social, yo creo que tendrían un poco de indulgencia en consideración a las desgracias que han acompañado a mi nacimiento y a mi juventud. Mira, Condi, tú harás lo que quieras porque eres muy dueño de hacerlo, pero yo no diría una palabra de todas esas aventuras. Tu historia es una novela y el mundo, que adora las novelas entre dos cubiertas de papel amarillo, se escama de las encuadernadas en vitela viva, aunque estén doradas, como puedes estarlo tú. Esta es la dificultad que yo me adelanto a decirte, señor Condi. Apenas hayas contado a alguien tu tierna historia, correrá por el mundo completamente desnaturalizada. Entonces pasarás por un expósito. Te verás obligado a imitar a Anthony y el tiempo ese de los Anthony ha pasado ya. Tal vez así darás el golpe por curiosidad, pero no todos gustan el ser blanco de las habladurías y de los comentarios. Tal vez esto te fatigará. Me parece que tienes razón, señor Condi, dijo el joven, palideciendo a su pesar bajo las miradas inflexibles de Montecristo. Este es un gran inconveniente. Oh, tampoco hay que exagerar, porque para evitar una falta puede que rayaras en la locura. No, es un simple plan de conducta que se debe tener. Para un hombre inteligente como tú, este plan es tanto más fácil de adoptar cuanto que está conforme a tus intereses. Será preciso combatir con honrosas amistades todo lo oscuro que haya podido haber en tu pasado. Andrés perdió visiblemente su sangre fría. Yo puedo responder de ti, sin embargo, debo advertirte que soy un poco desconfiado con mis amigos. Así representaría aquí un papel fuera de mi carácter, como dicen los trágicos, y me expondría a ser silbado. Lo cual no es conveniente. Sin embargo, señor Conde, en consideración a Lord Wilmore, que me ha recomendado a usted. Sí, seguramente, pero Lord Wilmore no me ha ocultado que has tenido una juventud algún tanto borrascosa. Oh, dijo el Conde al ver el movimiento que hizo Andrés. Yo no te estoy pidiendo una confesión. Además, para que no tengas necesidad de nada, han hecho venir de Luca al señor Marqués de Cavalcanti, tu padre. Vas a verlo, es un poco serio, más bien brusco. Pero tan pronto como se sepa que desde la edad de 18 años está al servicio de Austria, todo le será perdonado. En fin, es un buen padre, te lo aseguro. Ah, me tranquiliza, caballero, y estamos preparados hace tanto tiempo que ningún recuerdo tengo de él. Y sobre todo, sabes muy bien que una buena fortuna lo cubre todo. Mi padre, mi padre es realmente rico, caballero. Millonario, 500 mil libras de renta. Entonces, ah, preguntó el joven con ansiedad, me encontraría en una posición agradable. De las más agradables, caballero, te pasarían 50 mil libras de renta al año todo el tiempo que permanezcas en París. Entonces, permaneceré en París toda la vida. Ah, ¿quién puede responder de las circunstancias, caballero? El hombre propone y Dios dispone. Andrés lanzó un suspiro. Pero en fin, todo el tiempo que yo permanezca en París, ¿tendré ese dinero sin falta? Claro, no tengas la menor duda. ¿Y será mi padre quien me lo proporcione? Preguntó Andrés con inquietud. Sí, pero protegido por Lord Wilmore, que te ha abierto un crédito de 100 mil francos al mes en casa del señor Danglars, uno de los banqueros más fuertes de París. ¿Y piensa estar mi padre en París por mucho tiempo? Volví a preguntar a Andrés con inquietud. Solamente algunos días. Su servicio no le permite ausentarse más que por dos o tres semanas. Oh, querido padre, dijo Andrés, visiblemente encantado de esta pronta partida. En fin, dijo Montecristo, aparentando dejarse engañar en cuanto al significado de estas palabras. En fin, no quiero retardar el momento de tu encuentro. ¿Estás preparado a abrazar a ese digno señor Cavalcanti? Supongo que no tendrá la menor duda. pues bien, entra en ese salón, mi querido amigo. En él encontrarás a tu padre, que está impaciente por verte. Andrés hizo un profundo saludo al conde y entró en el salón. El conde le siguió con la vista y así que le vio desaparecer, empujó un resorte que había detrás de un cuadro, el cual, separándose, descubría un agujero perfectamente dispuesto en la pared, por el cual se veía cuanto ocurría en el salón. Andrés cerró la puerta y se adelantó hacia el mayor, que se levantó apenas oyó el ruido de los pasos del joven conde. ¡Padre mío! dijo Andrés en voz bastante alta de modo que lo pudiese oír el conde a través de la puerta cerrada. ¿Eres tú? Buenos días, mi querido hijo, dijo el mayor con voz grave. ¡Después de tantos años de separación! dijo Andrés mirando hacia la puerta. ¡Ja! ¡Qué dicha la de volvernos a ver! En efecto, la separación ha sido larga. ¿No nos abrazamos, señor? Como quieras, hijo mío. Y los dos se abrazaron como suele hacerse en el teatro, es decir, reposando la cabeza sobre el hombro y enlazando los brazos. ¡Al fin reunidos! ¡Así parece! ¿Para no separarnos jamás? Desde luego, yo creo, mi querido hijo, que tú miras ahora a Francia como una segunda patria. Sí, seguramente sentiría mucho tener que dejar París. Y yo bien lo comprenderás, no podría vivir fuera de Luca. Volveré a Italia en cuanto pueda. Pero antes de partir, querido padre, me darás los papeles, con ayuda de los cuales pueda yo fácilmente hacer constar mi nacimiento. Naturalmente, hijo mío, porque vengo expresamente para eso. Y me ha costado demasiado trabajo el encontrarte, a fin de entregártelos. Si tuviera que buscarlos de nuevo, esto bastaría para apresurar el fin de mi existencia. ¿Y esos papeles? Aquí están. Andrés se apoderó rápidamente del acta de casamiento de su padre, su certificado de bautismo. Y después de haberlo abierto todo con una avidez muy natural en un buen hijo, recorrió los documentos con una ansiedad que denotaba el más vivo interés. No bien hubo concluido, una inefable expresión de alegría brilló en sus ojos y mirando al mayor y acompañando sus palabras de una extraña sonrisa dijo, ¡Ah! Dijo en excelente toscano. Se conoce que no hay presidios en Italia. El mayor le miró a su vez con el supor. ¿Y por qué? Pues permiten allí fabricar impunemente tales documentos. Solo por la mitad de lo que haces, querido padre, te enviarían en Francia al presidio de Tolón. ¿Cómo? Dijo el mayor, procurando adoptar un aire majestuoso. Querido señor Cavalcanti, dijo Andrés, agarrando al mayor por un brazo. ¿Cuánto dinero te dan para que seas mi padre? El mayor quiso hablar, pero Andrés le dijo, bajando la voz, Silencio, voy a darte ejemplo de confianza. A mí me dan cincuenta mil francos al año por ser tu hijo. Por consiguiente, ya comprenderás que no seré yo quien negue que eres mi padre. El mayor miró con inquietud a su alrededor. Oh, tranquilízate, estamos solos. Además, hablamos el italiano. Bueno, pues bien, a mí me darán cincuenta mil francos, perfectamente pagados. Señor Cavalcanti, dijo Andrés, ¿usted cree en los cuentos de hadas? Antes no, pero ahora fuerza es que crea en ellos. Ha tenido pruebas. El mayor sacó de su bolsillo un puñado de monedas. Palpables, como ve. ¿Le parece que pueda yo contar con las promesas que me han hecho? Así lo creo. ¿Y que las cumplirá ese buen conde? Al pie de la letra, pero ya comprenderá que para lograr ese objeto era preciso continuar representando nuestro papel actual. ¿Cómo? Yo de tierno padre. Y yo de hijo respetuoso. ¿Ya qué quieren hacerte descender de mí? ¿Quién lo quiere? Diablos, yo no sé nada. Los que nos han escrito, ¿no has recibido una carta? Sí. ¿De quién? De un tal Abatebussoni. ¿A quien no conoce? ¿A quien no he visto en toda mi vida? ¿Qué decía esa carta? ¿No me engaña? Dios me libre de hacerlo. Tus intereses son los míos. Entonces, léela. Y el mayor entregó una carta al joven. Eres pobre. Te espero una vejez desdichada. ¿Quieres hacerte sino rico, al menos independiente? Marcha a París inmediatamente. Ve a reclamar al señor conde de Montecristo, Campos Eliseos, número 30. El hijo que has tenido de la Marquesa Corcinari y que te fue robado a la edad de 5 años. Este hijo se llama Andrés Cavalcanti. Para que no dudes de la intención que tiene la bajo firmante de hacerte un favor, encontrarás en esta carta un billete de 2.400 libras toscanas pagaderas en casa del señor Gossi en Florencia, una carta de recomendación para el señor conde de Montecristo en la cual le pido para ti la cantidad de 48.000 francos El 26 de mayo a las 7 de la noche estará sin falta en casa del conde firmado Abate Busoni es lo que no podré decirle porque no lo sé y que te decía esa carta Líela Eres pobre y no debes esperar más que un porvenir miserable ¿Quieres tener un hombre? ¿Ser libre? ¿Ser rico? Toma la silla de posta que encontrarás preparada y saldrás de Niza por la puerta de Génova pasarás por Turín Chamberí y Ponte Bobosín Preséntate en casa del señor conde de Montecristo Campos Eliseos número 30 el 23 de mayo a las 7 en punto de la tarde y pregúntale por tu padre Eres el hijo del marqués Bartolomé Cavalcanti y de la marqués Leonor Corcinari como lo declaran los papeles que te serán entregados por el marqués y que te permitirán presentarte bajo ese nombre en el mundo parisiense En cuanto a tu rango una renta de 50 mil francos al año hará que lo sostengas con decoro Adjunto un billete de 5 mil libras pagadero en casa del señor Ferrer banquero de Niza y una carta de recomendación para el señor conde de Montecristo encargado por mí de proveer a tus necesidades se invade el marino Oh no puede estar mejor arreglado el asunto ¿Verdad que sí? ¿Has visto al conde? Acabo de separarme de él ¿Y lo ha probado? Todo ¿Entiendes algo de esto? Te lo juro que no Aquí hay alguien al que quiere jugar una mala pasada En caso de que así fuera yo no soy yo no soy y creo que tú tampoco Creo que no Y bien entonces poco nos importa lo demás Exacto eso mismo iba a decir dejemos rodar la rueda de la fortuna encontrará en mí un hijo digno de su padre No esperaba lo menos de ti Es un gran honor para mí Montecriso eligió este momento para entrar en el salón Al oír el ruido de sus pasos padre e hijo se arrojaron en los brazos uno de otro Así el conde los encontró tiernamente abrazados Vaya señor marqués parece que ha encontrado un hijo a la medida de sus deseos Oh señor conde la alegría me sofoca ¿Y tú joven? Ah señor conde es demasiada felicidad Feliz padre feliz hijo Una sola me entristece dijo el mayor y es tener que marcharme tan pronto de París Oh querido señor Cavalcanti no partirás sin haberle presentado antes a algunos amigos Estoy a las órdenes del señor conde Ahora veamos joven confiésate ¿A quién? A tu padre Dile algo acerca del estado de tu bolsillo Ah diablos toca la cuerda sensible ¿Lo escucha mayor? Desde luego señor Sí Pero ¿Comprende? A las mil maravillas Tu querido hijo dice que necesita dinero ¿Qué quiere que yo le haga? Pues sencillamente que se lo des ¿Yo? Tú Montecristo se colocó entre sus dos interlocutores Toma Le dijo a Andrés deslizándole en la mano un paquete de billetes de banco ¿Qué es esto? La respuesta de tu padre ¿De mi padre? Sí ¿No decías que necesitabas dinero? Sí pero ¿Y bien? Me encarga que te entregue esto ¿A cuenta de mi renta? No Esto es para tus gastos de instalación Oh Querido padre Silencio ¿Ya lo ves? No quiere que diga que esto viene de su mano Estimo infinitamente esa delicadeza Dijo Andrés metiendo sus billetes de banco en el bolsillo del pantalón Está bien Ahora se pueden retirar ¿Y cuándo tendremos el honor de volver a ver al señor conde? Ah Ah sí ¿Cuándo tendremos ese honor? Si quieren el sábado Sí Eso es El sábado Doy una comida en mi casa de Outerville calle de la Fontuane número 25 a muchas personas y entre otras al señor Danglars tu banquero Te presentaré a él Es necesario que los conozca a los dos para entregarles después su dinero ¿De gran etiqueta? Preguntó a media voz el mayor Ah Sí Uniforme Cruces Calzón corto ¿Y yo? Preguntó Andrés ¿Y tú? Vestido con sencillez Pantalón negro Botas de charol Chaleco blanco Frac negro o azul Corbata larga Dirígete a Blin o a Veronique para vestirte Si no sabes las señas de su casa Bautista te las dará Cuantas menos pretensiones afecten en tu traje Siendo rico como eres mejor efecto causará Si compras caballos tómalos de casa de Derua Si compras Tilbury ve a casa de Bautista ¿A qué hora podríamos presentarnos? Preguntó el joven A eso de las seis y media Está bien No dejaremos de ir Dijo el mayor tomando su sombrero Los dos cabalcanti saludaron al conde y salieron El conde se acercó a la ventana y los vio atravesar el patio cogidos del brazo Es verdad Los dos cabalcanti son de los mayores miserables que he conocido Lástima que no sean padre e hijo Y tras un instante de sombría reflexión exclamó Vamos a casa de Morrell Da La repugnanza y el asco me afectan noblemente que el odio La repugnanza Gracias por ver el video.